En una entrevista para una cadena hispana de noticias, la modelo y socialité mexicana Tania Ruiz Eichelman, a quien se le vinculó con el expresidente Enrique Peña Nieto, rechazó tajante dicha situación y Eichel tras ser blanco de ataques constantes, dice que ahora sacará el mejor provecho de la supuesta relación, yo estoy soltera, reveló a las cámaras de El Gordo y La Flaca. La declaración se da a días de que la ex primera dama Angélica Rivera confirmara su divorcio del exmandatario. Tania aprovechó para aclarar, la verdad yo no estoy lastimando a nadie, ni nada, porque, una vez más reiteró, yo estoy libre. Video. Después de seis meses, soldado estadounidense sorprende a su madre, le regalaron una muñeca zombie a los 13 años y ahora asegura estar enamorada de ella, los seguidores aumentaron mucho. Tania también dejó claro que no le preocupan los comentarios ni a favor ni en contra de los usuarios de las redes sociales, pero como siempre, trata de quedarse con lo bueno de cada situación, entonces planea sacarle el mejor provecho posible. Esto, la exposición en redes, es nuevo para mí, pero yo siempre trato de verle el lado positivo a las cosas y sí, los seguidores aumentaron mucho. Me han mandado muy lindos mensajes y la verdad yo creo, de esto voy a sacar el mayor beneficio. Explicó, yo venía llegando de viaje y fui a recoger a Carlota, mi hija, a casa de su papá. Entonces, cuando fui a recogerla, en eso me empieza a entrar esta foto y me dice su papá, mira lo que están publicando, en eso veo la foto y digo, e pues en si la foto no dice nada, Angélica Rivera también. Habla la expareja de Enrique Peña Nieto rompió el silencio sobre la situación que está viviendo tras la ruptura y, para sorpresa de muchos aseguró que ni ella ni sus hijos la están pasando bien y que siempre hizo todo lo posible por ser una buena esposa, con información de El Universal, quien y redes sociales.